Este es Víctor, estoy aquí con una nueva presentación, esta vez quiero mostrarles con ustedes el raso de la mano, si habéis visto mis últimos videos, veréis que hice un tutorial sobre todo el trabajo de pintura que hice en este raso de la mano, y como pueden ver, aquí hice una mano libre, sigue la misma color que todos los miembros, es negro con algunos detalles rojos, usé la pintura clara para hacer la copia, y también hice el piloto dentro, cuando está instalado no se puede ver muy bien, y luego en la base hice un poco de escenica base, donde se puede ver la muerte de la marina y el resto de la batalla, y la otra cosa que hice es que todas las armas pueden ser intercambiadas, así que estas las armas están instaladas, con una mano va a ser difícil, y todos los misiles son magnetizados, con una mano va a ser difícil de hacerlo, aquí está, ok, así que ahora puedes ver que he puesto el nuevo misile, así que todos los misiles son magnetizados, las armas están instaladas, solo están instaladas, tienen un buen pin, así que puedo cambiar esto con este, pero es va a ser difícil hacerlo con solo una mano, aquí tienes, ok, y también el arma de la mano puede ser intercambiado, así que si quieres saber más detalles de cómo hice todo esto, puedes ir a los diferentes tutoriales, hay seis videos sobre tutoriales, donde explico las diferentes partes, cómo hago el libre de la mano, cómo preparo las armas, cómo hice la copia y la ginga, y todas esas cosas, he hecho algunos efectos de burn o smoke efectos aquí en los reactores, como puedes ver, y luego el vehículo puede ser tomado, con la mano no puedo hacerlo, pero puede ser tomado de la base, así que creo que si necesito magnetizar, al final voy a poner esto, pero esto es solo para mostrarles, y ahora vamos a disfrutar de algunas fotos, quiero agradecerles por ver este video, y ahora disfruta de las fotos, por favor, dejad tus comentarios, y si te gusta, suscríbete y si no lo suscríbete, y si estás interesado, mira los diferentes tutoriales, que expliqué cómo hice esto, y ahora vamos a disfrutar de las fotos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!